Buenos días, me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en este programa sobre constelaciones familiares. El día de hoy queremos empezar agradeciendo a las personas que asistieron al taller del día de ayer, sobre tomar a los padres, agradecerles y sobre todo felicitarlos por haber dado este paso, por haber emprendido esta aventura, por haberse dado la oportunidad de hacer este recorrido tan importante y que nosotros reconocemos como uno de los pasos más importantes en cualquier trabajo de crecimiento, cualquiera que se inicie, siempre pasar por esta relación es uno de los puntos claves. En constelaciones, sin embargo, no solo es un punto clave, sino que es lo decisivo y a partir de ese momento todo lo demás puede ser trabajado, incorporado, procesado de una manera distinta. La fuerza que se gana cuando uno decide reconciliar la relación que tiene con sus padres es de tal magnitud que nos deja provistos de una capacidad y de una oportunidad para enfrentar la vida desde un punto muy distinto. Y bueno, pues nos da mucho gusto que hayan asistido. Para nosotros es importante mirar cómo la gente llega al taller, los semblantes, las posturas, sus actitudes y cómo conforme va pasando el tiempo y se van haciendo los ejercicios, la gente empieza a tener otro semblante, a tener otra postura y a tener ya una actitud que se ve permeada por las comprensiones que se comparten. Estamos muy seguros que quien ha ido, quien lo ha hecho, quien se hizo el viaje, este viaje interno, pues ahora tiene una posibilidad distinta de relacionarse con la fuente, con lo decisivo en su vida. Y siempre les decimos en los talleres al final que el verdadero taller, la verdadera experiencia comienza justo al final al cruzar la puerta de salida. Es cuando entonces se pondrá en juego todo lo que se ha realizado y se empezarán a dar los pasos para ir cada vez más acercándonos a lo que significa el hecho de tener a nuestros padres, de tomarlos, de reconciliar con ellos. En uno de sus textos, Brigitte Champetier, al hablar de los padres, dice que nuestra vida y nuestra existencia está en proporción de la cercanía y de la devoción que podamos sentir hacia nuestros padres. O sea, todo está marcado por este acercamiento que podamos tener hacia ellos. Y bueno, pues finalmente un abrazo y una felicitación a todos los que participaron y pues nos dio mucho gusto poder contribuir en este camino. Quiero también comentarles que en este ya trabajo que se ha iniciado y lo que nosotros vamos planeando poco a poco para los siguientes talleres, siempre vamos como retomando lo que el contexto nos va marcando, lo que los grupos nos van marcando y así como vamos trazando los talleres o las experiencias que generamos. Y en ese sentido es que hemos ya decidido generar uno de los talleres que se había ya dado o se ha dado los años pasados, pero que, bueno, te incorporará una serie de comprensiones nuevas. Y sobre todo el formato, que volverá a ser un formato largo, es un taller que, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho porque tiene que ver con uno de los temas tabús en este momento, que es el dinero. Y cómo es que desde la sistémica se percibe, se conceptualiza, se entiende, pero sobre todo se incorpora como una energía más, una energía de intercambio y cómo es que estamos influenciados a través de algunas relaciones internas para nuestra relación con el dinero. Y bueno, entonces hemos diseñado esta experiencia, es una experiencia igual, larga, es un taller de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el tema es el dinero, el dinero y lo veremos como la perspectiva sistémica lo enfoca, de dónde vienen sobre todo las creencias que están alrededor de él y cómo identificamos también las creencias que cada uno tiene conforme a lo que el dinero es y significa y haremos un trabajo para quitar estas creencias, alejarnos de estas creencias, agradecerlas porque vienen de nuestro clan, pero que ahora no son tan útiles porque en lo básico, en lo más fundamental, el dinero representa una energía de intercambio basada en el trabajo que está dada por nuestra capacidad de servir a los otros. Entonces finalmente es una energía de intercambio sin ninguna connotación buena o malo, pero las creencias que tenemos pues finalmente a veces interfieren en este acercamiento tan natural que hay con o que debiera haber con el dinero. Por supuesto que la relación con nuestros padres también van a mediar lo que nosotros pensamos acerca del dinero y cómo nos relacionamos con él. Si tener dinero es bueno, si tener dinero es malo, si tener mucho es pecado, si es difícil tenerlo, si solo los que son malos tienen dinero, todas estas creencias que están ahí alrededor son solo eso creencias, pero entonces primero hay que acercarnos a ellas, mirarlas, saber cuáles son, poder agradecerlas porque entonces siempre han tenido una función en nuestra vida y después de ello podemos acceder a una nueva creencia o liberarnos totalmente de las creencias y vivir con el flujo natural de esta energía. Hablaremos por supuesto de los campos mórficos que se van creando alrededor de cualquier idea o idea y emoción que sucede y que en este caso hablamos de los campos mórficos asociados al dinero y creencias asociadas al dinero y cómo es que también en un trabajo sistémico podemos ir más allá de estos campos que quizás en algún momento nos han servido para sobrevivir, pero que ahora desde una actitud de adulto podemos transitar a un campo mórfico donde el agradecimiento, la abundancia, el éxito, el flujo natural del dinero sintonizar con ese campo y bueno haremos ejercicios en ese sentido para que bueno cada quien se pueda acercar pues a esta energía de intercambio tan necesaria, tan útil y que bueno siempre puede ser bien utilizada y bueno el de la propuesta va en este sentido. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay muchas formas de hacer trabajo de crecimiento personal o hablando más en el terreno del dinero o de los rituales de abundancia o de la prosperidad o el éxito que bueno vemos muchos métodos, técnicas, herramientas, perspectivas que trabajan con ello, rituales, etc. Y nosotros no estamos a favor de unos ni en contra de otros, pero nos hemos dado cuenta de algo. Todas estas herramientas tienen la utilidad, tienen una función, a algunas personas les funcionan muy bien, a otras no les funcionan y bueno esto va a cambiar para cada uno. Tienen un sentido porque están ahí, entonces pertenecen a lo que está al servicio de la vida, o sea eso es muy claro para nosotros, pero nos hemos dado cuenta que la base sobre la que se monten, es decir la plataforma nosotros decimos sobre la cual les voy a sustentar un ritual, un decreto, visualizaciones, trabajo, no sé, de herramientas, la plataforma sobre la que se va a montar tiene que ser lo suficientemente consistente y firme para que esto pueda suceder, entonces a lo que nos referimos es que si por ejemplo yo estoy, he llegado al entendimiento y he aprendido que los decretos tienen un impacto en mi inconsciente y que esto eventualmente generará un aspecto de la realidad, entonces trabajo con los decretos, los conozco y entonces encuentro los decretos para el dinero y hago mis decretos diarios. Ahora, esta práctica está sustentada en algo, es decir, yo estoy parado sobre algo haciendo esta práctica. En este caso, para nosotros, lo que hemos identificado como plataforma es la parte más existencial desde la cual enfrentamos la vida, es decir, quién soy, de dónde vengo, cuáles son mis estructuras, mis raíces, y cómo me paro en ello, entonces esa es mi plataforma, y sobre ella le voy poniendo cosas. En constelaciones familiares, el pensamiento sistémico es muy claro cuando habla de los órdenes del amor y dice, bueno, los órdenes del amor te dan esa base, esa plataforma, es decir, yo pertenezco a mi clan, y esto es muy claro y me siento que pertenezco, pero no, no niego la pertenencia a nadie, tengo un lugar, tengo un lugar en mi clan, tengo un lugar en mi casa, tengo un lugar en mi trabajo, tengo un lugar en la sociedad, siempre tengo un lugar y el lugar me da la mayor fuerza. Hay una jerarquía, en ese sentido, entonces cada quien en su lugar. Hay un equilibrio en las relaciones, determinado por una dinámica muy clara de intercambio, dar y recibir, dar y recibir, siempre hay compensación, siempre hay compensación. Mis padres tienen un lugar fundamental en mi vida, son lo decisivo, y todo esto va generando esta plataforma de la que les hablo, una plataforma muy consistente, una estructura bastante sólida. Luego dado cuenta que todo lo que se le ponga encima, después de esto, tiene una capacidad de germinar muy, muy potente. Es como si tuviéramos el suelo más fértil y cualquier semilla que pusiéramos ahí, tendríamos la certeza que va a dar la mejor planta, el mejor árbol, el mejor fruto. Y es que entonces, cuando hablamos del dinero y hablamos de cómo es entendido desde la perspectiva sistémica, y entendemos que esta plataforma de trabajo será campo fértil para cualquier otro trabajo, al hablar del dinero, nosotros planteamos toda la dinámica sistémica, y al final del taller hacemos un trabajo, en este caso haremos un trabajo, utilizando elementos para impactar en el inconsciente, que es un trabajo un poco más de un pequeño ritual donde se hace, pero con esta certeza de que el campo, la plataforma, ya está preparada para dar entrada a este otro trabajo. Y bueno, nuestra experiencia es que es un trabajo muy profundo, la gente puede entrar y hacer un trabajo que les genera muchos beneficios. Entonces, cada quien va avanzando a su propio nivel, pero lo que nosotros hemos observado es que, bueno, dejando esta plataforma, otra vez la puerta se abre para que cada quien vaya avanzando de acuerdo a sus posibilidades. Y algo que siempre se comenta en las constelaciones familiares, y que aplica también en los talleres o en los ejercicios sistémicos que utilizamos, es que en una constelación, después de haber visto lo que se ha develado, hay un registro a nivel inconsciente de las imágenes, que no son necesariamente pasadas por la razón, y que se han impregnado, están ahí en esta parte inconsciente. Yo puedo hacer como que no lo vi, o puedo negarlo, o puedo tratar de olvidarlo, pero el registro ha quedado, y entonces el efecto sucederá. Entonces pasa igual aquí, o sea, una vez pasada la experiencia, pues puedo guardarla, puedo negarla, etcétera, pero el efecto ya está. Y al igual que todo el trabajo en constelaciones, desde la perspectiva que lo trabajamos, es un camino de reconciliación. Esta es la orientación, reconciliación. No hay ruptura, no es para separar, no es para romper, no es para alejar, es un camino de reconciliación constantemente. Entonces los esperamos, es el domingo 12 de agosto de 2018, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es un taller, como les digo, intenso, hay un espacio para comer, y básicamente haremos el trabajo de una explicación, una serie de ejercicios para sintonizar con el, pues digamos, con un estado mental y anímico que nos predisponga a poder trabajar con los ejercicios sistémicos, con visualizaciones, y con un ritual al final, para el, este, asociado al dinero, que bueno, va a estar en sintonía con todo el trabajo previo. Pueden obtener mayores datos en nuestra página de Facebook, mandando un mensaje, este, por WhatsApp o al mismo Facebook, y pronto haremos la invitación para poderla circular ya en todos los medios. En este caso, pues va a ser un taller, tampoco muy grande, o sea, si va a haber un cupo, un cupo máximo, entonces les vamos pidiendo que vayan haciendo su reservación para que no, no queden fuera del taller. Bueno, dicho esto, en el día de hoy queremos compartirles una de las ideas, que están ahí como muy presentes, cada vez que se habla de trabajo personal, o de crecimiento, trabajo terapéutico, y que es un concepto que es abordado desde muchos ángulos, y que en el caso del pensamiento sistémico de las constelaciones, tiene una profundidad muy importante. Me refiero al perdón. Al perdón como este concepto que es muy ambiguo, muy polisémico, es decir, se entiende de muchas maneras, pero que incluso se ha identificado en algunos trabajos de crecimiento como algo por lo que hay que pasar, o como algo que es la clave para poder desatar, o para poder continuar, o para poder avanzar en la vida. Hace tiempo, hace algunos meses, teniendo esta idea presente, y considerando el pensamiento del Dr. Henninger, hicimos un taller que se llamaba Perdonar o Reconciliar. El tema del taller era ese, esta pregunta, Perdonar o Reconciliar. Y la pregunta con la que iniciábamos el taller era, imagina a alguien que te ha hecho daño, ¿no? Era, trae a tu mente a alguien, a alguien que te ha hecho daño, y trata de percibir cómo te sientes con respecto a esta persona. Es decir, un ejercicio muy, muy corto, muy de inmediato, muy de sensación, es decir, cómo me siento con respecto a esta persona, qué posición tengo con respecto a ella, ¿no? Cerca, lejos, arriba, abajo. ¿Por qué este punto es muy importante? porque nos va delineando lo que el perdón, el concepto de perdonar y la experiencia que tenemos asociado a que todo lo que tiene que ver con perdón se desarrolla a partir del concepto judío-cristiano de perdonar. Entonces, esto de inmediato, sin darnos cuenta, ya está permeado en nuestro inconsciente, como una parte cultural, pero también que se ha filtrado en las familias. Entonces, ¿cómo es que nos sentimos? ¿Cómo te sientes con respecto a esta persona? Y hay dos niveles, bueno, hay que entender primero que cuando hablamos de perdón estamos hablando de daño, porque ¿de qué hay un daño? ¿Alguien me hizo daño o yo he hecho daño a alguien? Entonces, hay dos niveles o digamos dos caminos, aquel que pide perdón y aquel que perdona. Entonces, son como las dos vías que tienen una base similar, pero la posición ofrece mensajes distintos. Entonces, primero, por un lado, pedir perdón, es decir, yo he hecho daño a alguien y voy y le pido perdón. Entonces, si lo miráramos gráficamente, lo que está sucediendo es que yo he hecho daño a alguien y voy y le voy a pedir que me perdone. Es decir, estamos en un desnivel porque yo pido algo al otro para que suceda algo con el daño que he hecho. Y fundamentalmente lo que le estoy pidiendo, cuando voy y le pido perdón, es que quite el daño, es decir, que el daño que le he hecho desaparezca. Es como si me acercara y en lugar de decirle, perdóname, le dijera, olvida lo que he hecho. Por favor, olvida lo que he hecho. Y entonces el otro tiene una posición de poder sobre mí porque puede o no puede hacerlo. Si no lo hace, entonces sigo estando en esta sensación de deuda con él y él puede ejercer sobre mí, pues, algo. Puede ejercer su enojo, puede ejercer su desprecio, puede estar haciendo y preservarse en ese desnivel, en esa situación por mucho tiempo. Pero yo al pedir perdón, le estoy solicitando que haga algo que es un absurdo, pues. Le estoy pidiendo que olvide lo que sucedió y mi intención para pedírselo es como borrar la realidad, es decir, borrar el daño que se ha hecho. Y esto es algo absurdo porque el daño no puede borrarse, aun cuando permaneciera en esta dinámica del perdón en donde uno perdona y el otro es perdonado, el daño no deja de existir. El daño ha sido hecho, pertenece a la realidad, pertenece a la historia de esas personas y no dejará de existir. La manera en que lo tratemos puede hacer que ese evento, ese evento de daño tenga un significado distinto, pero el evento no desaparece. Y cada vez que lo hago, o sea, cada vez que pido perdón a alguien, estoy en esta situación de desnivel, le digo que se olvide lo que he hecho, le pido que borremos lo que existe en la realidad. Y esto lo hago desde una perspectiva del yo niño. Recordemos un poco esta idea del análisis transaccional de que estamos conformados por tres dimensiones, tres dimensiones de la personalidad que es el yo padre, el yo adulto, el yo niño. Y cada uno con sus características, digamos que lo más saludable es que los tres interactúen, pero que estén guiados por el yo adulto, porque es el que actúa en la realidad, es el que ha integrado los aspectos del yo padre y del yo niño. Y que es el que puede guiarnos, siempre nos guía al crecimiento, al crecimiento personal. Entonces, cuando yo estoy en el yo niño, estoy dominado predominantemente por lo emocional. Entonces, cuando yo pido perdón, lo que hago estoy en el yo niño, porque una característica del yo niño es que no actúa sobre la realidad, sino que espera que alguien más actúe sobre la realidad. Entonces, por el mismo hecho, el solo hecho de pedirle al otro que me perdone, que quite lo que existe, que olvide lo que ha sucedido, es hecho desde esta posición del yo niño. Entonces, si el otro responde desde ahí y dice, ok, te perdono, en ese momento se pone por encima de mí, me resta dignidad, resta dignidad, o sea, ahí no hay dignidad entre uno y otro. Nos vemos uno por arriba y otro por abajo. Y en esta desigualdad, entonces, el daño no habrá sido útil para mejorar nuestra relación. Nos va a separar más y va a poder generar en ese momento sentimientos de rencor, de resentimiento, de enojo, que posteriormente van a salir a la luz proyectados por mí hacia el otro o hacia otros y donde no tendrán sentidos. Es decir, ser un resentido en la vida es un enojo y es una de estas emociones que no tienen efecto para adaptarse a la realidad. Entonces, este es uno de los riesgos que hay en esta situación donde estamos mirando cómo se da el daño. ¿Cómo sería desde el yo adulto? Es decir, ¿cómo yo al haber hecho daño a alguien puedo no estar en el desnivel? Es decir, no voy a pedirle que borre la realidad y aprovechar esa situación donde hubo un daño para nuestro crecimiento. Y esto podría hacerse porque el yo adulto tiene una característica que es poder asumir la responsabilidad de lo que ha hecho. Entonces, si ante algo que he hecho daño puedo asumir la responsabilidad de ese daño, en ese momento, desde el adulto, dejo de existir el desnivel. Es decir, ya no le voy a pedir a la otra persona que me quite lo que he hecho, sino que le voy a decir, asumo la responsabilidad de este daño que te he hecho. Y en ese instante, nos igualamos como seres humanos. Y ahí está la oportunidad para crecer de un evento donde hubo un daño. Recordemos que hacer daño y ser dañado es parte de la naturaleza humana. No hay alguien que pueda escapar a esto. Forma parte de las relaciones. Entonces, es muy ingenuo pensar que no debo hacer daño o que nadie me debe hacer daño. Es un poco ingenuo pensar que quien hace daño está condenado a ser excluido o tendría que ser excluido por hacer daño. Porque en ese momento nos metemos en una dinámica, en una perspectiva de mirar a alguien como menos, a alguien como más. Y perdemos toda la oportunidad de ser mirados, de ser tratados como seres humanos. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, en el segundo estadio del perdón, es digamos la primera vía, es donde yo voy y pido perdón por un daño que he hecho. Y la segunda es que yo perdono a alguien que me ha hecho daño. Y ahí, la posición, otra vez es de desnivel. Alguien por arriba, alguien por abajo. Ahora, yo estoy por arriba. Me han hecho daño y vienen y me piden perdón. Yo estoy por arriba. Y tengo la capacidad, bueno, tengo la oportunidad, mucho más en el imaginario, de decirle, te perdono. Yo te otorgo algo a ti para liberarte del daño que has hecho. Pero en ese caso, los dos estamos perdiendo de vista que el hecho, que existe en la realidad, no va a desaparecer. Y que tiene un efecto y que no basta con que yo diga al otro, te perdono. Lo que hay, digamos, de fondo, en el yo te perdono, es que yo tengo una posición superior a ti. Y ahora te voy a liberar de algo que has hecho. Es una posición muy arrogante de aquel que le otorga la libertad al otro por un daño. Pero el daño no puede ser liberado de esa manera. El daño es un acto que produce algo, tiene unas consecuencias, y que esas consecuencias actúan sobre la realidad. Y mientras no se enfrente al daño desde una perspectiva adulta, su efecto sigue teniendo espacio en la relación entre esas personas. Y bueno, en este caso, cuando yo doy el perdón o voy a pedir perdón, no va a liberarse la culpa que exista o que se genera. No, no se puede liberar. Pero tampoco el daño, es decir, no se repara nada. Entonces, a veces nosotros, bueno, en trabajo de constelaciones, la gente al hablar de sus padres, dice, es que yo ya los perdoné. Y entonces esta idea es peligrosa porque cuando dicen eso, generalmente están hablando de esta perspectiva donde están por arriba y le están dando el perdón por algo que les hicieron o por algo que sucedió. Y veríamos desde el pensamiento de las constelaciones que esto es una alteración de la jerarquía muy clara. Es decir, no me puedo poner, bueno, si me pongo por encima de mis padres tendría una consecuencia porque la misma conciencia del clan me va a regresar a mi lugar. Entonces, el yo ya perdoné a mis padres es una posición muy arrogante. Ahora, ¿qué pasa cuando un hijo es agredido por su padre? Porque esto también es una realidad. Porque además el daño que podemos hacerle al otro siempre es posible. Pero en el caso de los padres con los hijos, los padres tenemos a veces una posición mucho más fuerte. Los hijos son más vulnerables ante nosotros y podemos hacerles un daño más profundo, mucho más profundo. Entonces, eso también es una realidad, eso también existe. Tanto en los padres que quieren mucho a sus hijos, tanto como los padres que se sienten muy desapegados de ellos. Siempre, siempre tenemos esta posibilidad, en el caso de padres y hijos. Y bueno, en este caso, bueno, los hijos primero tienen que resguardarse, es decir, tienen que cuidarse del daño, tienen que protegerse del daño. Sabemos que entre más pequeños es más difícil, pero bueno, el principio es el mismo. Y eventualmente tendrían que avanzar para poder decir y ver que ese padre que tienen o esa madre que tienen es como es. Entonces, aunque sea difícil de entender y aunque sea doloroso, la liberación les llega por este camino, por poder acercarse cada vez más y más rápido a entender que su padre o su madre o ambos son como son. Porque esto de inmediato regresa a la dimensión humana de la relación, entonces, aunque el daño haya producido un trauma o aunque sea muy doloroso, me da una vía de salida al entender o al percibir o al experimentar la relación como de humanos. Por eso es tan importante. Entonces, ese es el caso de padres y hijos. Ahora, hay que entender algo, bueno, esta idea nos va a ayudar a entender cómo es la dinámica del perdón visto desde lo sistémico. En los órdenes del amor de los que habla Hellinger, el tercer orden que tiene que ver con el equilibrio, también es el orden que tiene que ver con la compensación. Y nos habla, para ejemplificar, que todas las relaciones tienen una dinámica de intercambio básica. Yo hago algo que al otro le hace sentir bien, entonces él regresa a algo que le hará sentir bien. Pero si hago algo que le hace sentir mal, el otro tendrá el impulso de regresarme a algo en la misma magnitud. Y en este caso, hablando del daño, pues si alguien me hace daño, mi impulso natural es hacerle daño. Y esto es muy importante entender, porque además no es una cuestión que esté surgiendo a nivel racional y que yo pueda decir, bueno, no, mejor no quiero sentir esto. Es una cuestión muy biológica, incluso es muy emocional, muy hormonal. O sea, hay un asunto químico, de química sanguínea ahí que me impulsa de inmediato cuando recibo el daño. Y es, quiero hacerle daño al que me ha hecho daño. Ahora, hay que reconocerlo, porque esta parte, el primer paso para procesarlo es reconocerlo. Si yo lo niego y lo reprimo, lo único que voy a hacer es mandarlo al fondo para que después sea proyectado en una situación que incluso no tenga nada que ver con la situación inicial. Por eso es tan importante poder reconocerlo, decir, sí, me has hecho daño y yo tengo el deseo de dañarte. Ahora, siempre que hay un daño se tiende a compensar, es decir, el otro va a quererlo compensar, deberá haber una compensación de ese daño. Y aquí Henninger es muy claro cuando habla acerca de que si alguien nos agrede, no, me hace daño, de inmediato se pone en acción un mecanismo que va a tratar de compensar ese daño. Hay un ejemplo que es muy simple, digo, va viendo más sutilezas y quizás, este, mientras la situación es diferente, bueno, las reacciones también serán distintas, pero en el fondo creo que este ejemplo sirve para que lo podamos entender. Y están dos niños jugando, ¿no?, dos pequeños, y están jugando con los juguetes de uno y el otro, el invitado, por alguna cuestión, rompe uno de los juguetes. El primero, el que ha sido agredido porque era su juguete, pues se enoja y golpea al que lo rompió. En ese momento, esa relación se ha igualado, es decir, se han puesto de igual a igual. Aquel que fue agredido en ese sentido ha puesto un límite al otro, al otro le permite entender ese límite como un espacio de reconciliación. Puede, puede recibir, bueno, recibe el golpe, se plasma, ¿no? Tal vez no necesita decir discúlpame, perdóname, pero ese solo hecho les da la posibilidad de continuar con su relación. Y si nos fijamos bien en los niños, digo, guardar la proporción, siempre que hay una situación de esta, donde no medía el adulto, a los dos o tres, cinco minutos, otra vez están jugando. No hay enojo, no hay resentimiento, no hay rencor, no han guardado venganza, es decir, se ha reparado en ese instante. Y pueden continuar, y van a continuar, pero ahora van a continuar en un punto distinto, con más respeto del uno a la del otro y con una experiencia asociada a poner y a tomar límites. Y eso los va a hacer crecer en la vida. El asunto es que, bueno, no siempre sucede, porque cuando los adultos mediamos, lo hacemos siempre desde una moral, una moral generalmente arcaica, una moral más asociada al clan. Y no, difícilmente se aprecia la oportunidad de crecimiento en esa relación. Y en este mismo ejemplo, podríamos pensar en el adulto que interviene diciéndole al niño, al que ha sido agredido, pues que no es para tanto, que no se enoje, que no es envidioso, que le preste, que ya después le comprarán otro, etc. Y para el niño, es decir, para quien recibe este discurso, no hay un mecanismo que le haga entender que efectivamente, o sea, no es para tanto, que no hay que darle tanta importancia, que hay que compartir. No funciona, o sea, no se pone a funcionar un mecanismo que lo lleve a esa comprensión. Lo que sí funciona es, porque es una cuestión muy emocional, es, yo siento algo y ahora vienen y me dicen que no está bien que sienta lo que siento. O sea, me enoja y ahora me dicen que enojarme no es correcto. Entonces, el mecanismo que opera es, mis sentimientos no son importantes, no son importantes. Y entonces, el enojo, que es una de estas energías y una de estas emociones primordiales para preservar los límites, para defenderme, para resguandarme, va teniendo menos utilidad. Les doy menos permiso de aparecer en mí porque no he recibido el permiso a través de estas acciones que mis padres o quien me está educando me ha puesto de frente. Y bueno, sin ahondar más, porque vamos a hablar del perdón, pero solo para terminar, para tratar de delinear dónde llegaría en el futuro este tipo de acciones que tenemos los padres con los hijos respecto a las emociones, es que en su vida adulta, este niño, ante una situación donde necesita mostrarse enojado, no lo va a poder hacer porque, como aprendió que el enojo no era tan importante, cubrió esa emoción con alguna otra. Tal vez la cubrió con tristeza, tal vez la cubrió con un intento de alegría, y entonces, cuando se tenga que mostrar enojado, se pone a llorar o simplemente alcanza a sonreír, y en los dos casos, es decir, en la vida adulta, ante una situación donde tiene que poner un límite, y se pone a llorar o se pone a sonreír, eso no le va a permitir adaptarse al momento, no le va a permitir resolver lo que tiene que resolver, y entonces empieza a volver una serie de sentimientos reprimidos que tendrán que salir de alguna manera. Y el asunto aquí es que empieza a salir, primero en las relaciones que se tienen alrededor, pero también hacia adentro hay un efecto, y quien recibe el efecto son los órganos internos, entonces síntomas y enfermedades empiezan a encontrar también ahí un poco su sentido y su forma de expresarse. Entonces, por eso es tan importante entender que, en el caso del daño, está el evento donde se agrede o se siente agredido, o sea, agredimos o nos agreden, que la respuesta natural e inmediata es responder a ello, y que eso nos daría el ciclo, cerrar el ciclo de esa emoción y poder continuar. Entonces, si lo hacemos así, es decir, si podemos entender que ante un daño, mi sensación de hacerle daño al otro es natural, tiene que suceder, y darme la posibilidad de reaccionar, porque esto es una reacción inmediata, es decir, no pensarlo, sino reaccionar, en esa posibilidad la agresión, es decir, siempre tendré la fuerza necesaria, justo la necesaria para parar la agresión, para poner el límite o para defenderme, es justo lo necesario, no necesito más. Por eso atender a las emociones primarias nos ayuda a adaptarnos muy bien a la realidad. Entonces, por eso Hellinger habla de esta importancia de reconocerlo y de actuar en consecuencia. Y entonces, lo que es muy importante entender aquí es que en cuanto yo logro actuar de esta manera, me siento agredido y respondo, en ese instante me igualo con el otro, nos ponemos de igual a igual, y de igual a igual en el sentido de ser humano y ser humano. Esa conexión es una conexión del estado adulto al estado adulto desde la perspectiva de Verne, y entonces el daño o la situación en donde hemos estado involucrados es una oportunidad para crecer en nuestra relación, o también para crecer en lo interno, es decir, yo crezco con esta experiencia. Y puede ser, o que sigamos en la relación, una mejor relación, o que nos separemos, pero cualquiera de las dos, siempre hechas desde esta posición de adulto, nos va a dar una posibilidad de ir creciendo, ir creciendo cada vez más. Entonces, si estoy en el adulto, puedo hacerlo, es decir, mirar mi daño, reconocer al otro. Si no estoy desde el adulto, entonces, primero que está sucediendo a nivel emocional es reprimir lo que siento, y actuar de otra manera. Está, regresando un poco a la pulsión, porque hay una pulsión de agresión al sentirme dañado, que no desaparece, y que con el tiempo aparecerá como venganza, venganza fría, como resentimiento, como rencor, y que no van a permitirme actuar en la realidad, sino al contrario, empiezan a teñir de cierta amargura mi carácter, empiezan a ser ya una forma de proyectarme a lo que sucede en la vida, y bueno, a veces todos hemos sido o conocido a alguien que tiene como este tono ya en su forma de mirar la vida, en su forma de ser, sentir como este enojo constante, este resentimiento, y a veces nada más necesita el pretexto de un evento para descargar esta pulsión que está ahí. Pero como nunca se conecta a la situación original, no termina de resolverse. Entonces, pueden aparecer muchos objetos, muchas situaciones, donde le permitan expresar este rencor, este enojo, esta venganza, pero ninguna será suficiente para decir, ok, ha sido lo necesario, continúo. Entonces, cuando hablamos de lo sistémico, podemos entender que una de las ideas que nosotros compartimos en los talleres, y que es muy simple, bueno, es fácil de enunciar, pero a veces es un poco complejo de entender, es que todo es sistémico. En las constelaciones nos hemos dado cuenta que todo, todo, todo lo que vivimos es sistémico. ¿Qué quiere decir? Que todo está vinculado, todo lo que vivimos, todo lo que somos, está vinculado a todo lo que es anterior a mí, y a todo lo que fue desde el principio. Para mi clan, y toda su historia, todo está vinculado, o sea, yo no quedo fuera de ello, y soy influenciado por esto durante toda mi vida. Entonces, todo es sistémico, absolutamente todo. La parte que me queda a mí, tiene que ver con mi decisión que tengo, sobre cómo vivo aquello que es sistémico en mi vida. Y en este sentido, es que en un trabajo personal, en un trabajo de crecimiento, yo me puedo ir acercando, a la reconciliación, no que las intrincaciones que tengo con mi clan desaparezcan, sino que pueda entender y encontrar el camino para reconciliar, porque estas intrincaciones que tengo, al momento de ser reconciliado, se convierten en fuerza para mí, para vivir aquello que tengo que vivir. Entonces, entender que todo es sistémico, es una idea muy importante, porque entonces puedo entender que, por ejemplo, en una situación de agresión, de daño, en el fondo, hay algo sistémico, y que no nos encontramos con la gente, por una cuestión, de casualidad y sin sentido, sino más bien de causalidad y con sentido. Las personas y las situaciones que llegan a nuestra vida, están vinculadas en algún nivel, a nuestra historia y a la historia de la otra persona. Y a veces, cuando hablamos de daño, a veces lo que estamos representando es el daño de alguien más en mi clan, hecho a alguien más en el clan del otro. Y esta es una forma de compensar que ha llegado a mí, y que yo tengo la oportunidad de reconciliar en lo presente con lo que vivo, y así poder dejar que fluya lo que ha sucedido. Esta idea puede parecer un poco difícil de entender, pero cuando hemos trabajado en comunidades más pequeñas, esto ha sido muy, muy interesante, porque llega alguien que quiere trabajar, no sé, un despojo que ha tenido, ¿no? Lo han despojado de algo, es un daño que ha hecho, y entonces vemos, se ve en la constelación, que hay una compensación que se está haciendo, que están, tanto el despojado como el despojador, están siguiendo a alguien anterior, y que es lo único que están haciendo es compensar algo que sucedió en el anterior, y que es una forma de hacerlo en el presente. Y que pareciera que el que ahora es despojado, antes, alguien antes de este clan, despojó al que ahora es el despojador. Y nosotros pensábamos, bueno, yo particularmente, esta idea me pareció un poco difícil de entender, pero cuando trabajamos en estas comunidades más pequeñas, y después, sobre todo al encontrar, sin preguntar, por supuesto, pero la gente, termina a veces contando la historia, y decían, no, es que hace tres generaciones, mi bisabuelo, mi tatá, mi bisabuelo, era, bueno, o era pariente cercano de esta otra persona, y que en la, y entonces empezaban a mirar la relación que había, y se daban cuenta que habían estado vinculados los clanes, desde hace más de tres, cuatro o cinco generaciones. Y que había historias compartidas, muy cercanas, que se habían ido diluyendo, pero que existían ahí. Entonces, esto es contundente cuando hablamos de la compensación, y cómo todo es sistémico. Y bueno, entenderlo, esto es fundamental. Y bueno, quisiera cerrar ya en estos minutos con, ¿qué hacer entonces? O sea, si el perdón es este reconocimiento, no, si más bien, si el perdón es un movimiento de desequilibrio, y lo podemos mirar mejor como una reconciliación, ¿qué hacer ante las situaciones donde hay daño, donde nos hacen daño o hacemos daño? Primero, para reconciliar, pues bueno, primero hay que ver la realidad. He hecho daño a alguien. Esa es la realidad. Por otro lado es, yo he sufrido daño, o sea, me han hecho daño. Esa es la realidad. Sin pensar que el otro es malo, que el otro no debiera existir, etcétera, etcétera. O sea, yo he hecho daño o me han hecho daño. Sentir mis ganas de agredir, es decir, de vengarme, de hacerle daño. Tengo que reconocerlo, porque eso me va a liberar. Entonces, si alguien me hace daño, sí, lo reconozco. Y sí, tengo ganas de hacerle daño. Y entonces, en ese momento, puedo compensarlo o no compensarlo. Es decir, puede ser que tome la determinación de reparar el daño, o de reconocerlo. Y entonces, tomará una ruta distinta. Y sería, por otro lado, si yo soy el que he hecho daño, entonces, lo primero que hago, bueno, reconozco que he hecho daño, pero asumo las consecuencias de haberle hecho daño al otro. Y una de las consecuencias más importantes, por las cuales no queremos asumir cuando hacemos daño, es que el dañado tiene la oportunidad o tiene el derecho de dejar de quererme, de dejar de estar, de dejar el lugar. Y eso a veces puede conectarme con una sensación desagradable y preferiría que no sucediera. Pero, si yo le hago daño a alguien, ese alguien tiene el derecho de hacer, de dejarme de querer, de irse, de dejarme solo. Y solo como adulto, yo puedo tomarlo y decir, pues, lo miro, y aunque no me guste, aunque me duela, lo asumo, porque así estaría asumiendo que las consecuencias y la responsabilidad de haberle hecho daño a alguien. Y como último paso, una vez que lo he reconocido, puedo, y decido, porque esta es una cuestión más de adulto, decido reparar ese daño que he hecho. a veces la relación es muy cercana, es muy actual y puedo hacerlo, ¿no? Puedo reparar. Y ese solo acto de querer reparar me pone en una actitud de creatividad que va a hacer que el daño que hemos vivido nos permita un crecimiento muy importante. Entonces, si decido reparar y lo puedo hacer, bueno, avanzo mucho más. pero a veces cuando el tiempo ha pasado y ya no estoy tan cerca de las personas, el solo hecho de decidirlo hace una reparación y una reconciliación interna que me permite seguir. Porque si no sigo, en ese sentido, lo que va a predominar es mi sensación de culpa. Y recuerden que en el mecanismo de culpa siempre está como salida la expiación. y la expiación tiene que ver con me hago daño en la misma proporción que siento que he dañado al otro. Pero en ninguna de estos eventos de culpa expiación nunca llego a la reparación. Entonces, siempre queda el ciclo abierto y no alcanzo a reparar lo que ha sucedido. Es por eso que meterse en este ciclo no genera oportunidad de crecimiento, sino que va perpetuando esta sensación de víctima victimario, víctima victimario, ¿no? El perdona el que perdona, etcétera. Entonces, yo creo que la idea más importante ya para concluir acerca del perdón, acerca de la reconciliación y acerca del daño, es la idea de reparar. O sea, la idea y la capacidad que tenemos como adultos para reconocer el daño y querer reparar nos pone en un espacio de creatividad muy, muy particular. Y siempre que suceda hay una buena oportunidad para el crecimiento. Esto, en términos generales, es la visión sistémica de lo que es el perdón. Hay algunos otros elementos y quizás tengamos oportunidad de volverlo a comentar porque es una de las cuestiones más humanas, más necesarias, más necesarias de entender y que nos liberan en muchos sentidos una vez que hemos tenido una comprensión más amplia y nos llevan a crecer, nos llevan a crecer cada vez más acercarnos al estado adulto. Les agradezco mucho haber estado con nosotros el día de hoy, les reitero nuestra invitación al taller que tenemos sobre el dinero el 12 de agosto. Espero verlos pronto y muchas gracias, que tengan muy buen día.